Hola, ¿qué tal amigos de Perquenco? Les habla su consejero regional, Marcelo Poveda, y juntos hemos construido desarrollo en esta hermosa ciudad de Perquenco. Queremos seguir trabajando para ello, junto al alcalde Luis Muñoz, y junto al diputado Fachaín y la presidenta Michelle Bachelet. Mi nombre, Marcelo Poveda, voy en la lista acá, de la nueva mayoría para Chile, con el número 125. De ti depende que sigamos construyendo futuro junto a la presidenta Michelle Bachelet.